¿No te ha pasado alguna vez que no sabes si hiciste algo mal o si se te escapó algún detalle de una cosa? Como por ejemplo que dejaste la olla de los frijoles con la estufa prendida, que dejaste tu coche estacionado sin el freno de mano o la puerta de tu casa abierta que cuando llegues va a estar llena de fauna silvestre y que todo el tiempo te la pasas pensando en eso de forma obsesiva, solamente para darte cuenta de que no se te olvidó y todo sigue normal. No te preocupes que nos pasa a todos. Pero ha habido ocasiones en las que estos pequeños errores si pasan en serio, que empiezan por una cosa simple e inocente como olvidar poner un punto o una coma en un documento y que terminan con destrucción colosal y pérdidas millonarias. No vas a creer las proporciones gigantes a las que puede llegar un pequeñísimo descuido. Bienvenidos a Cocopteru. Estos son 5 pequeños errores que costaron de llores. Las fiestas de revelación de género se han vuelto muy populares principalmente en Estados Unidos. Son una reunión que se hace para mostrar con sorpresa si un bebé va a ser niño o niña. Normalmente lo hacen con un globo que cuando lo revientan trae papelitos azules o papelitos rosas y entonces ahí todos los invitados se enteran del género del bebé. Y sí, es la cosa más absurda del mundo. Pues a una familia en Arizona no les bastó con una de esas fiestas normales. Ellos quisieron subirle a 11 y convertirlo aún más en la cosa más estadounidense de todos los tiempos. El padre del bebé puso un blanco explosivo equipado con un químico que provoca humo de color rosa o de color azul. Todo esto en medio de plantas secas y con mucho viento y luego le disparó con un rifle. Y pues como pueden ver el bebé resultó ser un incendio forestal que se extendió hasta el parque nacional coronado y dañó 45 mil acres de terreno causando más de 8 millones de dólares en daños. Tuvieron que ir 800 bomberos de los condados cercanos a pagar el fuego que duró por una semana completa. Esta persona que seguramente ganó el premio al genio del año tuvo que pagar 100 mil dólares y va a tener que abonar cada mes 500 dólares por los siguientes 20 años para pagar su multa. Además de 5 años de libertad condicional. En el video podemos ver por 2 microsegundos cómo salió un poquito de humo azul. Así que felicidades, es un niño. Un niño que tal vez vaya a estar muy avergonzado después de tener a unos papás así. Ya no hagan esas fiestas por favor. Ya si de plano quieren hacerlas, solamente que sea un pastel de color o simplemente comunicarlo y ya. Tan fácil que podría ser. En España estaban construyendo un super submarino desde hace años para la armada y cuando ya estaba casi listo se dieron cuenta de un pequeño problema. Si podía sumergirse, era todo un campeón para eso. Pero a la hora de subir iba a ser imposible porque era demasiado pesado. Así que bueno, estaba por lo menos 50% bien en lo que tiene que hacer un submarino. ¿Qué tuvo que haber salido tan mal para que ocurriera una cosa así? Después de revisar todo mil veces, por fin pudieron encontrar cuál había sido la razón. Un simple punto decimal. Resulta que al diseñar el submarino, uno de los ingenieros puso en el lugar equivocado un punto decimal. Y nadie se dio cuenta hasta que ya estaba casi listo. Lo que provocó que el submarino pesara 100 toneladas más de lo previsto. Y pues ya ni modo, estaba ya casi hecho. Por lo tanto mejor no se detuvieron y en lugar de tirar todo y volver a empezar, mejor decidieron hacerlo más grande. Literalmente lo estiraron. Le agregaron área en medio para que tuviera más vacío y así pudiera flotar. Y pues asunto arreglado, ¿no? Pues no, esto no termina ahí. Pasó todavía más tiempo para finalizar el submarino más grande y cuando ya estaba listo se dieron cuenta de que no cabía en su fosa de atraque en la base naval cartagena en Murcia. Así que tuvieron que agrandar todo el muelle. Cuando dicen que se hace más grande el poder naval de un ejército, estoy seguro que no se refieren literalmente a eso. En total se fabricaron cuatro de estos submarinos con sus muelles ultra grandes en un total de 3.907 millones de euros. Cuando el presupuesto inicial era de 2.132 millones. Y todo por un simple punto decimal. Muchos trabajos tienen como requisito indispensable saber manejar Excel, el programa más aburrido del mundo que sirve para registrar datos. Pero pues es algo que necesitan las empresas siempre para que luego no los anden demandando por babosadas. Todo debe estar registrado. Pero mientras Excel sirve para mantener la armonía, a veces pasa lo contrario y genera un completo caos que termina en que una compañía pierde 6 mil millones de dólares por un simple error de copiar pegar. Así como lo oyen. Sucedió en la banca de inversión JP Morgan en la que se tienen que hacer diariamente miles de operaciones de alto riesgo de movimientos de dinero. Además necesitan tener modelos de previsión de comportamiento de portafolios de inversión. Esto mejor se lo encargaron a otra compañía. Lo que al parecer no fue muy buena idea porque por alguna razón este modelo consistía en información de hojas en Excel que tenían que ser completadas manualmente y que se tenía que usar la función copiar pegar de una hoja a otra. Algo extremadamente aburrido para hacer manualmente. Eso pensaron los empleados de esta firma. Entonces decidieron aprobarlo pero con un sistema de automatización. Por lo tanto si se alteraba algo se copiaba y pegaba en miles de hojas. Y pues naturalmente alguien tuvo un error en el proceso de automatización. Por lo que se comenzó a copiar y pegar todo mal. Y el problema se súper amplificó. Entonces todo resultó en que las operaciones de inversión parecían ser menos riesgosas de lo que realmente eran. Todo esto resultó en pérdidas acumuladas de más de 6 mil millones de dólares y una multa de mil millones. Y todo eso por culpa de un error en Excel. ¿Quién iba a pensar que el programa que sirve para poner en la pantalla de tu computadora para que el jefe vea que estás trabajando podría ser tan importante? Así que todos aprendamos Excel. El planeta tierra anda más caliente que de costumbre. Cada año vemos peores incendios forestales y la mayoría son causados simplemente por el calor del sol. Pero hay ocasiones en las que estos son causados por otras cosas sumamente absurdas. Como una fiesta de revelación de género de un bebé. Pues en esta ocasión la culpa fue de uno de los juguetes favoritos de los niños que no tienen videojuegos. Los cohetes o petardos. Un individuo de 15 años decidió que era una buena idea lanzar uno de estos a un barranco o quebrada. Pero era un simple cohete de 5 centímetros que podría salir mal. Además se le ocurrió hacerlo justo en la época de incendios cuando está prohibido prender fogatas. Y pues ya se imaginarán. Fueron más de 300 kilómetros cuadrados de bosque que quedaron completamente destruidos. Y más de 37 millones de dólares de daños materiales. Se reportó que este adolescente estaba muy arrepentido de su acción y le escribió cartas de disculpa a 150 familias afectadas por el incendio. Que perdieron o estuvieron a punto de perder su casa. Al parecer usó papel hecho con árboles talados de ese mismo bosque. Qué manera de hacer leña del árbol caído. Brutal amigo. Pero por si te lo imaginabas. No, no se salvó tampoco de su buen castigo solo con eso. Fue sentenciado a 2000 horas de servicio comunitario con el Servicio Nacional de Guardabosques. Que no creo que lo hayan tratado muy bien. Además en cuanto a su deuda de 37 millones de dólares. Le dieron un práctico plan de abonos chiquitos que le van a perdonar en 10 años si hace los pagos recurrientes y a tiempo. Y si no vuelve a quemar otro bosque completo. Claramente. En el lenguaje escrito las comas son de las cosas más útiles, necesarias, requeridas, e indispensables para poder entender bien las cosas. Y aunque muchas personas se las salten como si no existieran. Pues uno trata de darle contexto a lo que está leyendo. Solo que no es buena idea acostumbrarse. Porque los problemas pueden llegar cuando hay que redactar un documento importante. Como un contrato. Porque nuestro idioma tal vez no se enoje y no vaya a reclamarte. Pero las personas afectadas definitivamente sí. En el 2014 los empleados de una compañía de lácteos en Maine, Estados Unidos. Le echaron un vistazo a la ley de trabajo del estado. Para ver en qué actividades la compañía no tenía que pagarles horas extras. Y el documento decía. El enlatado, procesado, preservación, congelación, marketing, almacenamiento, envolver para mandar o distribución de productos de agricultura, carnes y comida perecedera. Al ver esto se dieron cuenta que no había una coma entre envolver para mandar y distribución. Entonces nada tontos estos trabajadores pusieron una demanda por cientos de horas extra. Porque según ellos no envuelven o distribuyen las dos actividades juntas. Sino que las hacen separadas. Y eso no estaba especificado. Lo sé, es una cosa muy muy tonta. El caso es que obviamente se entendía qué quería decir esta regla. Pero estos trabajadores a fuerzas quisieron encontrarle algo que se pudiera malinterpretar. Y al final la empresa tuvo que pagarles 5 millones de dólares en total por los daños causados. Que en realidad no fueron ningunos daños. Solamente fueron de ociosos a encontrar a fuerzas un error. Pues ahora esa regla estatal fue cambiada y le quitaron todas las comas. Las cambiaron a punto y coma. Y todo está ahora súper separado para que no vuelvan a tratar de explotar eso. Creo que después de ver todas estas cosas, dejar los frijoles en la estufa no va a parecer un gran error. ¿No lo crees? Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, ya lo saben, dejen su pulgarzazo arriba y suscríbanse también. No se olviden de picarle a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Síganme en las redes sociales, en mi Instagram personal, arroba jorgecocoptero o en el Instagram de datos curiosos, arroba cocopterodatos. En donde subo imágenes de datos increíblemente geniales e increíblemente curiosos como esta o como esta otra. También si quieren pueden seguirme en Twitter, en arroba cocopterotwits o en Facebook, facebook.com.tiburalcocopterodatos. Todos los enlaces se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo sigan fácilmente con tan solo un clic de su dedo. Y yo les digo nuevamente, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.